Televidentes del canal JM Televisión, estamos en el punto de encuentro donde en pocos instantes se dará la marcha pacífica por las calles de la ciudad de Valledupar. Nos encontramos con el Edil César Ahumada, a quien le damos los buenos días a Noticias JM y le preguntamos, ¿cuál es el propósito de esta marcha en el día de hoy? Muy buenos días, señor Juan España y al canal JM. Bueno, el propósito de esta marcha por el día de hoy es en contra de las actuaciones del gobierno departamental y el gobierno municipal. Hoy estamos aquí marchando en contra del proyecto del Centro Cultural de la Música Vallenata, donde pensamos que son unos recursos que el municipio en estos momentos no tiene la capacidad de hacer ese aporte. Debemos de invertir en lo social, en la salud, de pronto en el deporte, donde hay otras inversiones priorizadas que deben ser materializadas hoy en día. ¿Priorizadas como cuáles? Bueno, la salud, ustedes ven que el Rosario Pumarejo de López se está cayendo a pedazos. Hoy contamos con la mala suerte de que el IDRE se incendia y son inversiones que el gobierno departamental, en cabeza del señor Luis Alberto Monsalvo, debía priorizar y no lo ha hecho. Son cosas que de verdad nos desmotivan muchísimo a nosotros los líderes sociales. Se pronuncia hoy, amables televidentes, una gran comunidad aquí en el municipio de Valladolid para ser parte de las mismas diferentes representantes de los gremios sindicales en la ciudad capital del Cesar. Estaremos como la voz de los que no tienen voz en el acompañamiento en cada una de estas marchas. Recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM, Juan Alberto España. ¡Gracias!